¡Suscríbete al canal! La noche memorable, los empleados del superhoy salen por cable y saludan para la televisión, son regenes de crónica y de cablevisión Los actores están descontrolados y amenazan disparar para todos lados Los polis preparan sus pistolas, no quieren que el ministro les rompa las bolas Las cámaras están por todas partes, el director comenta que obra de arte Y encima, adentro hay un menor, nuestro rock y en esta noche será del mejor Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par El ministro llega y queda esquicio, observa la escena y despunta su vicio Ve un micrófono y se pone a decir que no se acordaba donde tenía que ir Pero no en el guión está fallando, entonces llega el abogado burlando Que haciendole honor a su apellido, no se hace creer de que está arrepentido Y entonces otros abogados, tratan de imponer los derechos humanos Pero entonces llega el forense, diciendo su arma debe de canal 3 Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Los jóvenes ladrones piden pizza, piden paso, pirra Hay un cura para la misa y el fiscal atiende sus reclamos Pero el cura como siempre se lava las manos Y el paso comienza a circular, los rehenes comentan su asalto singular Porque antes de que nos den salida, no agarran ni contratan a la planta de China Todo el edificio es bien cercado, todos los rehenes son entonces liberados Y como ustedes se podrán imaginar, la bonaerense se puso de imparar Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par Hay que matar a la, y de paso a mi chico par